Un nuevo miembro va a entrar en el equipo de Problems Y él está detrás de esa puerta Que voy a abrir en 3, 2... No, 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 no ¿No qué? Antes de que tú lo reveles, ese nuevo miembro tiene un mensaje para ti ¿Quién está en la TV? Hola, soy el nuevo integrante del grupo de Problems Pero ¿Quién eres tú? Revela quién eres Tú, Problems, eres el último integrante del grupo que va a saber mi identidad Y ahora quiero hacerte una prueba ¿Qué? ¿Ustedes ya saben quién es el nuevo integrante? Eh, nosotros sí ya sabemos, Problems Pero él nos pidió que no dijéramos nada Porque él te quería probar Sí, haré la prueba Pero ¿Qué tengo que hacer? Yo expresí varias informaciones sobre mi Problems Mi nombre, mi edad y hasta mi voz Pero eso no será tan fácil de descubrir ¿Qué? Eso es muy loco ¿Y cómo puedo hacer para conseguir esa información? Buena suerte ¿Qué es eso? Él me colgó en la cara Realmente estoy muy ansioso por saber quién es el nuevo miembro Y en esta tienda de aquí, Peligro Company, siempre obtengo respuestas a todo Buen día Buen día, ¿qué es lo que quieres ahora? Eh, ¿tú sabes del nuevo miembro que está entrando en el equipo de Problems? Claro que lo sé Todo el mundo lo sabe, Bobo Si es así, quiero que me des toda la información del nuevo miembro Eh, no Yo no tengo nada ¿Qué? ¿Cómo es que él no tiene información? Espera un minuto, muchacho Vuelve aquí ¿Qué pasa, Peligro? Yo no tengo información sobre él Pero tengo exactamente el lugar donde tú necesitas ir ¿En serio? ¿Dónde? La primera información la vas a encontrar en el Reino de la Creación ¿Reino de la Creación? ¿Qué lugar es ese? Pero para llegar no va a ser muy fácil, ¿eh? ¡Oh, Marcio! Yo no soy Marcio, amigo No, soy Jerry Amigo de Peligro Voy a llevarte ahí Serán 10 esmeraldas ¿10 esmeraldas? Mmm, no Tengo, tengo para pagar Claro, este libro de aquí lo cubrirá Entra aquí, amigo En un barco ¿No hay otro medio de transporte más rápido? No Ah, bueno, lo entiendo Ya estamos llegando, amigo Al final del viaje Finalmente Uh, tardamos mucho Estoy muy ansioso por saber quién es el nuevo personaje Si escuchas algo no te asustes, ¿ok? ¿Qué? En el Reino de la Creación tus mayores miedos se harán realidad, ¿ok? No fue nada Está bien Entraré allí Aparentemente aquí adentro hay un castillo normal Con antorchas de rockstone Y hay un libro aquí Hola, Problems Mira, amigo ¿Será que fue el nuevo miembro del equipo que lo escribió para mí? En el Reino de la Creación está la primera respuesta que tú necesitas Mi nombre Yo voy a descubrir su nombre Sí, Problems Fui yo quien escribió esa carta En este castillo existen criaturas divinas Algunas buenas, otras malas Pero cuidado Tus mayores miedos aquí se vuelven realidad Ay, qué estupidez ¿Cómo me van a aparecer mis mayores miedos aquí? No funcionan así los castillos, ¿no, amigo? Dios mío del cielo ¿Qué haces aquí, Problems, reverso? Ah, Problems Te voy a atrapar, muchachito ¿Qué es eso? Espera ¿Qué hace aquí mi enemigo en este castillo? ¡San de aquí! Problems Esos miedos realmente son un sueño Te aviso Vamos, corre, amigo Corre, 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 corre Al fin se está yendo a la derecha Eh, ya estoy aquí Perfecto ¿Pero qué hago para encontrar tu nombre en este castillo? ¿Me das una pista? En una de las habitaciones coloqué la información que quieres Pero busca con cuidado En una de estas habitaciones, ¿verdad? Pero no hay nada por aquí Hay un camino por aquí, pero no estoy encontrando nada Parece que ya salí del castillo ¡Hijo! ¿Pero qué está haciendo mi mamá en este castillo? No estoy entendiendo ¿Me estás olvidando, Problems? Aquí es donde tus mayores miedos se vuelven realidad Dios, en todo lo que hiciste, muchachito Te voy a matar Ay, Dios mío del cielo Cierto Mi mamá realmente es uno de mis mayores miedos Ella está loca Vuelve aquí No creas que te voy a abrazar Necesito escapar ¡Te voy a atrapar! ¡Estoy preso! ¡No! ¿Por qué? Ella desapareció No lo estoy entendiendo ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Así es, Problems Esta es una de las peculiaridades del reino ¿Pecularidades? ¿Cómo es eso? El reino solo quiere afectar tu cabeza Y luego empiezan a ser reales Hasta matarte de verdad Si fuese tú, tendría más cuidado Ay, pero este lugar es tan loco ¿Será que este castillo es el lugar donde él nació? Sinceramente no lo sé Pero lo voy a investigar Oh, mira ¿Ese Stick está aquí? Creo que esto no está funcionando bien Porque el último a quien yo tendría miedo en esta vida Es a Stick ¿Estás seguro de lo que dices? Sí Estoy seguro Eh, ah no Ah no Ah no No soy Stick Soy la máscara Y te voy a atrapar Por el amor de Dios Él está prendiendo fuego por todos lados Detente, Problems Yo te voy a dominar Por el amor de Dios Ya estoy harto de ser perseguido En serio Yo ya busqué por todas partes Y no logro conseguir nada Pero si esto es apenas el primer desafío Te voy a dar una pista ¿Qué pista? ¿Qué pista me vas a dar? Si subes al segundo nivel Las pistas estarán más cerca Segundo Está bien Hay algunas escaleras aquí Lo subo todo hasta aquí Hasta la cima del castillo Tiene una puerta aquí Donde yo puedo entrar Tiene estos caballeros raros aquí Esto lleva a aquel trono ¿Será que él es una especie de rey? Y aquí está Eh, ¿qué? ¿Sapo? Sí ¿Tú eres el personaje nuevo? No Claro que no Yo no soy sapo ¿Estás loco? Pero si tú no eres el personaje ¿Por qué estás aquí, sapo? Este es un castillo divino ¿Tú eres un sapo? Sí, lo sé Soy un sapo Ok, esto es muy sospechoso Pero eres tú quien me va a decir su nombre No, baúl En el baúl está su nombre Solo hay un montón de tinta aquí Buena suerte Buena suerte Eso de aquí ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dame más pistas La pista es esa ¿Qué? ¿Esto? ¿Una pista? ¿Qué porquería de pista? Ah, no Ay, no Yo tengo que pensar Hay una placa rara aquí en el castillo Y se llama azul claro Y yo tengo el color azul claro Pero todavía no sé qué hacer con él, eh ¿Será que son todas pinturas? Que estoy viendo una placa escrita ahí, amigo Pero también lo tengo aquí Tengo más placas aquí, mira Es naranja Y otra que es violeta Pero violeta Yo no tengo ese color Solo tengo amarillo Aquí está el amarillo Sapo ¿Por qué la única placa que encuentro no tiene el color violeta? ¿Hay algún error con este baúl que yo abrí? No, no es obvio Espera ¿Será que el nombre del nuevo miembro es violeta? No lo sé, Problems ¿Te vas a arriesgar? Sí, lo haré Pero ¿qué hago para arriesgarme? Solo si aciertas mi nombre real La puerta se abre Ok, hago clic y lo puedo abrir Pero si cometo un error Mueres Jesús, amado Pero tendré que hablar Así que tu nombre es... Violeta Eso La puerta se abrió Ahora ya sé tu nombre Abre la otra puerta también No, esta solo fue la primera información que tú obtuviste ¿Y cuál es la siguiente? ¿Cuál es la siguiente? Ya quiero descubrir todo sobre ti Principalmente quiero ver más allá de esa sombra que tienes ahí La próxima información es mi color ¿Tu color? ¿Cómo es eso? Yo soy azul Pero si tu nombre es violeta Entonces debe ser de color violeta, ¿verdad? Claro Tendrás que ir a buscar tu mismo Problems O lo puedes perder todo No, 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 no No quiero perderlo todo No, de acuerdo Si logro descubrir su nombre, puedo descubrir su color Mi color está en el lugar con menos vida de la ciudad Un lugar con menos vida en el que puedo pensar es el cementerio Pero, ¿cómo voy a obtener información aquí? Solo hay un montón de lápidas de personas que murieron Marcia, LK, Violeta Tú estás muerta, Violeta Eres un fantasma Por eso no tienes color Ya lo descubrí Yo no te voy a contar sobre mi pasado ahora, Problems Pero si yo fuese tú, investigaría mejor ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué es eso? ¿Quién eres tú? Oh, hijo mío Takashi ¿Qué? ¿Quién te dijo que estoy en un sepulcro del cementerio? ¿Tú tienes alguna información sobre esta persona de aquí, Violeta? No, no Cuando vine a trabajar aquí hace 30 años Ya estaba aquí ¿30 años atrás? Pero esta tumba da muchos problemas, muchachos Ruidos de madrugada Y todo el mundo le tiene miedo a eso que está ahí Así que Violeta es realmente muy loca, ¿eh? ¿Ella será que es buena? Claro que soy bueno, Problems Puedes confiar en mí Ah, ya vine aquí Y no me rendiré con esta misión Entonces, ¿tienes una pala por ahí, amigo? No Ay, por el amor de Dios Pero espera un minuto, muchacho Yo tengo este pico que te puede ser útil Creo que me va a servir, ¿ok? Yo voy a hacerlo impensable Apártate un poco, Takashi Apártate un poco, ¿ok? Quédate lejos Estoy alejado Yo voy a perforar Y ver lo que hay aquí Esa debe ser la respuesta ¿Qué es eso? No sabía Ok, lo haré ¿Qué es eso? Me encerraste ¿Qué es eso? Me encerraste fuerte Pero eso no importa, ¿no? No importa Es una tumba No hay que hacer mucho ruido aquí abajo Mira lo que hay aquí ¿Un parkour? Bien, Problems Encontraste el próximo camino Pero ya te diste cuenta que no será fácil, ¿verdad? ¿Y por qué colocaste un mar de lava? Puedo morir en este lugar No pareces del bien El parkour que pusiste aquí es muy peligroso para pasar Sí, pero tiene su recompensa, Problems Bien, ya estoy al final Genial Tengo que pasar el último salto ¡Y lo logré! ¡Salí de ese parkour, loco! ¿Y, eh... ¿Dónde es que estoy? Muy bien, Problems Solo debes encontrar la llave para la siguiente puerta ¿Pero? ¿Pero qué, amigo? Solo tienes un minuto para superar cada partida desde ahora ¿Qué? ¡Ya comenzó el tiempo! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? Ave María Tengo que encontrar la llave Bien, 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 bien Estoy corriendo, estoy corriendo Sí, esa puerta debo abrirla No veo la llave en ningún lugar El tipo se está acabando ¿Qué es esto, amigo? ¿Debo caer un poco? Voy a romper estas partes para la puerta Y aquí... Tiene un botón Este botón hace algo Fuiste por el camino equivocado, Problems Inténtalo de nuevo Ay, debo intentar de nuevo No, no, no Ay, no, bien, bien, bien Solo me quedan 20 segundos Debo correr Debe haber un camino por aquí ¿Qué lugar es este? ¿Un bloque falso aquí? Faltan 15 segundos, Problems ¡Hay un bloque falso! ¡Lo rompí! ¡Está la llave aquí! ¡Conseguí la llave! ¿Qué hago? ¿Terminó? Tienes 9 segundos para abrir la puerta 8, 7, 6 ¡La puerta! ¡La puerta está aquí abajo! ¡No, no, no! ¡Está aquí abajo! ¡Abre, abre, abre! ¿Qué? ¡Métele a transporte de nuevo aquí! Y... Sí ¿Sí? ¿Quién dijo eso? Yo, Sapo ¡Sapo! ¿Estás muerto? No, no estás viendo los signos de interrogación Es un buen punto, ¿eh? ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Me vas a decir cuál es el color que tiene? Sí ¿Cuál es su color? Si me dices que es violeta, me vuelvo loco, ¿eh? No ¿No es violeta? No Es púrpura Púrpura Sí Así que eso quiere decir que el nuevo personaje del canal En vez de ser azul como yo O naranja como tú Ella tiene este color de aquí Es melaza Es melaza púrpura Por el amor de Dios Ya descubrí tu color ¿Y qué hago? Es fácil, Provence Di el color en voz alta Y si estás en lo correcto, la puerta se abre Está bien, es la segunda puerta, ¿verdad? Vamos a probarla Tu color es púrpura ¡Sí! ¡Realmente es púrpura! ¡Funcionó! ¡Perfecto! Ah, pero al parecer yo no descubrí todo sobre ti, ¿eh? Quiero saber tu aspecto, amiga Bien, Provence Vamos con Cal En el próximo paso Intentarás descubrir mi edad ¿Tu edad? Tú eres un adolescente como nosotros Es obvio Yo no estaría tan seguro de eso Pero ¿cómo hago para descubrir su edad? Debo averiguar esto rápido Porque seguramente lo último será su apariencia Pero espera, Provence Esta vez va a ser un poco diferente ¿Cómo? ¿Qué será diferente? Esta vez vas a poder elegir un amigo para que vaya contigo Elige con sabiduría Ya sé a quién voy a escoger ¡Buen día, Marcio! ¡Buen día! ¿Será que Marcio sería bueno, amigos? Bien, Marcio ¿Eres un tipo inteligente? Yo tengo mucha inteligencia Yo soy un tipo con carácter Yo necesito hacer una prueba Bien, para probarte, Marcio Toma este balde de agua Y haz una LG en este puentecito Ah, eso es muy fácil, amigo Es fácil, ¿verdad? Bien, vamos a probar Es el nivel más fácil, ¿eh? Luego será más difícil ¿Eso no saltan aquí? Eh, te moriste Eh... Creo que no era una buena opción, ¿eh? No era el problema Otra persona del que estoy seguro es Brukutu Él es un tipo fuerte Es un tipo con habilidades ¡Ese soy yo! ¡Un tipo muy fuerte! ¡Soy todo! Pero quiero ver si tú eres inteligente, Brukutu ¿En cuál planeta vivimos? Eh... ¡Ja, ja, ja! ¿Estás bromeando? ¡Es claro que vivimos en Brasil! ¿Qué? ¡Planeta, Brukutu! ¡Planeta! ¿Planeta? Creo que... Ah... ¡Santa Catarina! Por el amor de Dios Está bien Él no pasó la prueba de inteligencia Voy a buscar a otro, ¿ok? ¿A quién puedo llamar? Eh... ¡Ey, Problems! Yo soy bueno ¡Confía en mí! Eh... Tú definitivamente no se gaño ¿Y por qué no? Hice muchas misiones para la Interpol ¿Qué? Ah, no, no, por el amor de Dios Saquen a esta gallina de aquí Ay, amigos No va a caer en el cielo una persona para ayudarme, ¿verdad? Tengo que encontrar... Eh... ¿Hermano? ¿Estás malvado de nuevo? Hola, Problems Yo volví ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres de mí, hermano? ¿Por qué volviste a ponerte negro de esa forma? Ya te había dejado libre Ah, no, 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 tranquilo No voy a hacerte nada Es que simplemente estaba acostumbrado a esta forma Y prefiero estar así, ¿ok? ¿ok? Eh... Está bien, está bien Así que adiós ¿Cómo que adiós, amigo? Vuelve aquí No, no, no Yo vine para ayudarte a ver el nuevo personaje Eh... Yo también quiero conocerlo Bueno, no sé si sea una buena idea llevar a mi hermano mayor No sé si realmente sea bueno conmigo Pero... Vamos a probar, ¿ok? Ay, sáquese cámara de ahí, amigo Y vamos Este es el lugar donde Violeta dijo que encontraríamos la próxima información Mmm... Interesante Muy interesante Bien ¿Pero ahora qué tenemos que hacer? Dime, hermanito Tú que estás en este caso, ¿eh? ¿Pero qué, amigo? Si yo te llamé para que me ayudes Pero realmente yo no sé Por aquí tendría que estar la información Atención, señores Al realizar este desafío Solo tienen 15 minutos para resolverlo ¡15 minutos! Ese es muy poco tiempo, amigo Pero la quiero conocer Vamos a separarnos Vamos a buscar algo Pero esto es solo un montón de casas abandonadas No hay nada aquí ¿Pero dónde será que puedo encontrar esa información? ¿Es una persona que está ahí? ¡Hermano, ven para aquí! ¡Una persona está entrando en esta casa! ¡Ven, ven, ven, ven! No, no cierres la puerta, amigo Te voy a atrapar Y él está subiendo aquí ¿A dónde fue? Él solo desapareció ¡Ey! ¿Por qué está gritando ahí, amigo? Yo vi a una persona sospechosa por aquí Yo no sé si era ella o alguien más Pero, pero, pero la perdí de vista ¡Ay, pero qué tonto, hermano! Con razón mi hermanita y mi mamá Dijo eso por ti, ¿eh? Es verdad ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, este tipo se está burlando Se está burlando Pero debemos ser inteligentes, amigo Trabajemos en equipo Para poder atraparla Ok, con seguridad Todavía está en esta ciudad Es reciente Así que voy a buscarla y a encontrarla Y tú vas a ir por detrás Y a acorralarla ¡Eh, está bien, hermanito! Está bien Tu plan va a funcionar, sí ¡Ja, ja, ja! Yo sé lo que dije Pero no tengo idea de que... ¡Eh, está ahí! ¡Vuelve aquí, vuelve aquí, vuelve aquí! Eh, mejor no hago ruido, ¿eh? Tengo que ser inteligente en esto Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ahora estoy muy cerca de él Lo atraparé Pero entró aquí Tú estás acorralado, amigo Tú estás totalmente acorralado Así es ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora revelate Revela tu rostro ¿Quién eres tú, eh? Tú eres Violeta Eh... ¿Marcio? Sí, yo mismo ¿Por qué este narigón está aquí? Es que Violeta me envió aquí para disfrazarme Para que ustedes puedan perder el tiempo Entonces sal de aquí, Marcio Sal de aquí Vete Por donde viniste Eh, le preguntaré a ella Pero solo tienen cinco minutos, ¿eh? Eh... Pero qué bonito, hermano Perdiendo tu tiempo persiguiendo al aldeano Marcio Es una broma, ¿verdad? Eres un tonto No sigas maldiciéndome No sigas maldiciéndome Tú también estuviste detrás de él ¿Ok? Ahora vamos a concentrarnos Porque Violeta es aquí Sí, soy muy ágil Así que voy a darles una pista Porque solo les sobra cinco minutos ¡Ay, di la pista! ¿Cuál es? ¡Escúpelo! El verdadero lugar donde vencí también Es lejos de la ciudad Pero no estoy viendo nada más ¡Ja, ja, ja! Tú sí que eres burro ¿Acaso no viste este pozo? Es muy sospechoso Y mira, allí tiene un pasaje secreto abajo ¿Estás seguro que es así? Parece un pozo normal Estoy seguro Absolutamente seguro Puedes venir Puedes venir aquí Tengo un mal presentimiento, eh El hermano mayor siempre tiene la razón Vamos, amigo ¿Verdad que hacerte, Violeta? ¿Hacerte? No ¿Qué? Ay, por el amor de Dios Y luego me llamas tonto, hermano No me pegues, hermano Yo también quiero pegarte, eh, eh, eh Las peleas no llevan a nada Solo nos sobran cuatro minutos ¡Vamos, rápido! Mira, hermano ¿Este lugar siempre estuvo aquí? ¿Este castillo? Yo nunca había visto este lugar Parece muy sospechoso Estoy viendo aquí cuatro botones para presionar Y luego este cuadro de aquí Y muchos marcos ¿Qué será que quiere decir? Finalmente, Progres Ahora vas a responder un quiz sobre tus amigos ¿Quiz sobre mis amigos? ¿Qué es eso? Yo no estoy entendiendo nada de lo que esa mujer está diciendo Tú me quieres conocer Y no conoces bien a tus amigos Y quiero ver si realmente sabes de eso Ah, pero yo sé todo sobre ellos No hay problema Puedes enviar las preguntas Ah, y por lo visto la primera pregunta es ¿Cuál es el nombre del padre de Brugutu? Eh, pero ¿por qué no hace un diseño más lindo, eh? Usa tipografía Calibri ¡Qué raro! ¿Y quién usa Calibri, por el amor de Dios? Pero aquí tenemos las opciones Brutus, Brugutu Marcio Y Jefferson Y esto es muy fácil Es obvio que es Jefferson ¿Qué? Tú no miras nuestros videos, ¿verdad, amigo? Eh... no Ok, deja que yo lo haga, ¿ok? Porque yo sé de estas cosas El nombre del padre de Brugutu es Brutus Respuesta correcta, Progres La próxima pregunta ¡Logré hacer bien, amigo! Y al parecer la siguiente pregunta es ¿Cuál es el antiguo nombre de Mel? Y las opciones son Kaique, Honey, Kaique, Hedras ¿Y esta sí te la sabes, hermano? Sí, sí, es muy fácil Es obvio que es Kaique No, 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 ese es Kaique es con C Ese está con K Kaique No es Kaique, por el amor de Dios Es Kaique Respuesta correcta, Progres Siguiente pregunta ¡Ja! Hacerte todas hasta ahora Sí, cómo no Yo llamé a este tipo y está haciendo todo mal Fue la peor elección Hasta, Brutus, sería mejor ¿De dónde vino Mel Chicano? Esa es fácil, amigo Está en su nombre Él viene de México Exactamente, solo aprieta Respuesta correcta La próxima ¿Cuál es el verdadero nombre de Cadú? Ah, eso ya lo sabemos Él ya reveló que su nombre verdadero es Cadú La respuesta es incorrecta ¿Qué? ¿Incorrecta? ¿Pero cómo es posible? Él me lo dijo Ay, pero qué tonto Hasta yo sabía que su nombre verdadero era Catatao Respuesta incorrecta Al parecer no conoces muy bien a tus amigos Pero, pero, ¿ahora qué es lo que va a pasar? Esta es tu última oportunidad Es la última pregunta Y la debes a responder bien Y si nos equivocamos Terminó Tenemos que hacerlo bien, niño ¿Cuál de tus amigos es el mayor? Es obvio que soy yo Soy el más viejo de aquí Tienes que ver las opciones, amigo Peligro, que es viejo Creo que tiene unos 40 años Mi abuelo, Brutus y Sapo ¿Pero cómo? El Sapo debe ser joven Debe de tener unos 10 años, ¿verdad? Claro que no Ese Sapo es especial No como nosotros conocemos Al parecer puede que él tenga más de mil años Así que lo voy a elegir Respuesta correcta Muy bien Felicidades, Pro Lo logré, lo logré ¿Pero qué conseguí? Ahora vas a descubrir la verdad ¿Qué es? Mi edad está detrás de esa pared Obviamente ustedes vinieron preparados con picos, ¿verdad? Eh, yo no tengo ningún pico, ¿no? Es obvio que yo vine preparado, amigo Siempre debes estar preparado para eso Para eso me llamaste, ¿ok? Es esa de aquí, mira Ella tiene 450 años divinos ¿Qué? Al parecer el nuevo miembro del canal No solo es vieja Es una viejota Más respeto, Problens También puede ser una diosa Sí, sería muy interesante saber, ¿eh? Quiero descubrir su avariencia 400 años de vida La puerta realmente se abrió, ¿eh? Pero hasta ahora no estoy entendiendo ¿Qué hay detrás de esa puerta, eh? Yo estoy detrás de esa puerta, Problens Ah, sí, entonces quiero abrir la otra ¿Cómo abro la siguiente? Para abrir la siguiente Este es el último desafío Mira Según Violeta Voy a descubrir su voz En la cima de la montaña Así mismo, Problens Buena suerte Pero tengo que escalar toda esta montaña entera ¡Qué porquería! ¡Ey! ¡Mira aquí abajo! ¿Qué hace un aldeano dentro de un bote, eh? Yo te voy a llevar, amigo Son 10 esmeraldas Eh, si fuese más rápido Pero parece que vas un poco lento, ¿eh? Eh, sí, sí Pero quédate tranquilo Espera, espera, ¿eh? Ok, ok Está bien Voy a confiar Vamos allí, vamos allí Es aquí, es aquí Eh, puedes venir En las escaleras Es fácil Solo tienes que subir aquí Aquí ¿Qué? Escalón por escalón ¡Wow! ¡No! Puedes venir, puedes venir Ven, ven, ven Aquí, wow Otro escalón Es una montaña, amigo Ese barco no va a avanzar Esta montaña es muy arruda, eh Adiós Ay, por el amor de Dios Solo perdí mi tiempo con ese tipo Y finalmente llegué ¡Wow! Ya te dije que podíamos llegar primero, tonto ¿Qué? ¿Cómo es que ya estabas aquí? Ya solo quería verte llegar Y decirte que eras un tonto Toma eso Chao Eh, está bien, está bien Al menos él dejó su barco aquí conmigo Pero, ¿qué será que hay aquí adentro, eh? ¡Dios mío del cielo! Eh, voy a quedarme afuera Voy a salir Vas a oír problemas ¿Acaso no viste lo que hay adentro, amigo? Esqueletos, telarañas, cosas horribles Me quedaré aquí, ¿no? Ese es el último desafío Ese es el desafío final Las personas que vas a enfrentar ahí adentro Son varios conocidos de ellos Bien, bien, bien Aquí voy a entrar Ok, ok Por lo menos hay claridad aquí No me está asustando mucho, eh Pero, ¿qué personas conocidas es que voy a enfrentar? No conozco a ninguno de estos esqueletos ¿Ves de los esqueletos de lo que te estaba hablando, Problems? Si no son niños, ¿de qué estás hablando? Eh, ¿Stick? Yo te voy a matar, Problems Yo te voy a atacar, amigo Toma, tengo mi espada ¿Por qué mi espada no funciona, eh? Ahora estás preso en mi telaraña ¿Qué es este lugar en donde me pusiste, Violeta? ¿Estás loca? Tú estás enfrentando a tus amigos perversos Si realmente me quieres conocer Quiero ver cuánto valen tus amigos ¿Pero cómo así? ¿Por qué yo haría eso? La única forma en la que puedes luchar contra ellos Es diciéndole lo que sientes Lo que yo siento por ellos Eh, ¿estás bien ahí, Estick? No, yo te voy a matar, Problems ¡Ahora! Bien, yo tengo que decirte lo que siento de verdad Yo siento que eres un tonto Un completo estúpido Me estás golpeando a mí ¿Qué dijiste? ¿Pero por qué te molestas más? Eso no tiene sentido Él está más perverso aún Tú no estás diciendo la verdad Claro que sí, es un completo idiota Yo nunca miento sobre eso ¿Qué está sucediendo? Ven aquí Acaba con eso, Problems Dile verdad Bien, bien, bien ¿Está bien, Stick? ¿Qué? Tú eres un gran amigo para mí A pesar de las tonterías que haces Eres muy importante para mí Eres uno de mis mejores amigos Te amo ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¡Oh, excelente! Te curé, Stick Pero, ¿de qué me curaste, eh? Dios mío ¿Qué lugar es este? Me largo de aquí Chao Eh, eh, chao Funcionó, Violeta Funcionó Ya entendí lo que tú querías decir Bien, Problems Pero esta vez te llevará más trabajo ¿Qué es esto? ¿Por qué ahora me trajiste a un gimnasio? En este gimnasio Está el próximo amigo que debes ayudar ¿Bruco, tú eres tú? ¡Ga! ¡No! Pero, pero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decir Te amo, Brocutú Te amo Tú eres un gran amigo Te amo ¡No me importa! ¡Ga! ¿Qué? No funcionó No es solo hablar, Problems Este es otro tipo de problema Tranquilo, Brocutú Pero primero tengo que quitarme a este gran tonto de encima ¿Y cómo lo hago? ¡No! Sal, 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 sal Espera, tengo una idea Mira, Brocutú ¡Una cucaracha! ¿Ah? ¡Ah! Él tiene miedo de las cucarachas Funcionó ¿Y qué hago? No es solo asustarlo con una cucaracha No estoy entendiendo Yo no puedo tener miedo ¡Yo no puedo tener miedo! Creo que ya estoy entendiendo Creo que ya entendiste, Problems Ve y ayuda Tranquilo, amigo Espera ahí, mi querido amigo Esta cucaracha solo está molestando Mira, Brocutú Tranquilo, amigo ¡Ah! No hay problema con que tengas miedo Está funcionando Él está volviendo a su tamaño normal Brocutú Yo sé que tú eres fuerte, amigo Pero no te preocupes Todos tenemos miedo Tenemos inseguridades Eso es normal, amigo No tienes que preocuparte ¿Qué? ¿Qué escuché? Realmente funcionó, Brocutú Violeta te había capturado Pero volviste a ser normal No fui yo quien lo atrapó Solo era para probar Cómo logras ayudar a tus amigos ¿Y ahora dónde me tiraste, Violeta? Ahora tú vas a enfrentar tu miedo, Problems Por eso te traje aquí Yo te atrapé, Problems Y nunca saldrás de ahí Serás mi amigo para siempre ¿De qué estás hablando, amigo? ¿Por qué me atrapaste? Ya te dije Tú serás mi amigo para siempre Mi amigo ¿Qué es lo que él está queriendo decir? Tengo que escapar de esta prisión Este tipo es un idiota La prisión está hecha de vidrio Solo hay que romper el vidrio Mira ¿Qué? Espera ¿Qué? Yo acabo de romper este vidrio Ah, no, no, no Déjame romper de nuevo No funcionó ¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Tú no vas a escapar de mí Te quedarás ahí para siempre Tengo que encontrar la manera de huir No hay Problems, Mal Amigo Parece que no estás entendiendo Es verdad Ahora entendí todo No tengo que romper las paredes Lo que tengo que hacer es romper el suelo Claro Solo romper este vidrio Y, eh... Entonces solo romper este vidrio No es posible Tampoco está funcionando No fuiste muy amable en atraparme aquí, Mel No me gustó Ya te lo dije Serás mi amigo para siempre Nunca saldrás de ahí ¿Qué es esto? No estoy entendiendo Es imposible escapar de aquí, Violeta No lo olvides, Problems Esto no se trata de romper o no romper Esto es sobre ayudar a tus amigos Es verdad, eh... Mel, ¿por qué me atrapaste aquí? Porque yo nunca tuve amigos de verdad Y tú serás mi amigo Eh, pero Mel Yo ya soy tu amigo Tú no necesitas atraparme para eso Espera ¿Entonces tú serás mi amigo para siempre? Sí, Mel Tú no necesitas atraparme Yo siempre fui tu amigo Y nunca dejaré de serlo No importa lo que tú hagas O lo que suceda Los amigos son así Problems, ¿por qué estás preso? Mucho no Fuiste tú el que me atrapó aquí, amigo Sácame de aquí Vamos, vamos Yo no te atrapé Te sacaré Espera, espera No fui yo No fui yo Gracias, Mel Eres mi mejor amigo Ah, también yo, Problems Muy bien, Problems Lograste ganar el rato Lo logré, lo logré Perfecto Y ahora puedo ver quién eres Antes de eso Te voy a enseñar Mi verdadera voz Dios mío Así que esa es tu voz de verdad Qué voz tan angelical ¿Eres un ángel? Tal vez, Problems Tal vez Tú vas a descubrir Mi verdadera apariencia Solo debes volver Solo debes volver A donde todo comenzó Bien, voy a volver Por lo que dijo Violeta Esta de aquí es la última puerta Que voy a abrir Violeta, yo ya escuché tu voz Una voz serena, linda Y muy tranquila Muy linda Casi como la de un ángel Yo te juré que era del bien, Problems Eh... Felicidades Lo lograste Entonces el nuevo integrante de Problems Es un ángel que vuela Que tiene aureola Ella es Violeta Y es linda No sé si es linda o no ¿Y tu cara? ¿Mi rostro? Sí, sí Yo quiero ver tu rostro ahora Muestra, muestra ¿Qué hay detrás de esa máscara? Aún no estás preparado para ver Desde el comienzo estoy preparado Calmadito, Problems Hasta la próxima Eh... Ella solo vuela y se va Solo eso Bien Por lo menos descubrimos muchas cosas Su rostro será para la próxima aventura Así que eso es todo Chao ¿Podriste encontrar a los tres Problems escondidos? Estos fueron los lugares en los que ellos aparecieron ¡Suscríbete al canal!